Y en el marco del Jueves de Salud, hay actividad presidencial en este contexto, damos cobertura a esta actividad, veamos. Iniciamos esta transmisión desde el municipio Huacara, en el sector Negro I, en el estado Carabobo, donde se realiza el acto de reinauguración del hospital Dr. Miguel Malpica, a propósito de este Jueves de Salud. Llega a estos dos espacios el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado por la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, así como también está presente la ministra del Pueblo Popular. Saludos a toda Venezuela. Estamos aquí en Huacara, corazón del estado Carabobo, con el embajador, perdón, el gobernador Rafael Lacaba. Embajador también, ante el mundo. Embajador del fútbol. Bueno, estamos aquí con la doctora Magaly Gutiérrez, ministra del Pueblo Popular para la Salud. En una jornada de salud, Jueves de Salud, hoy 26 de mayo del año 2022, en el hospital Miguel Malpica, de Huacara. Aquí, viendo con mis propios ojos, todo el proceso de renacimiento del hospital Miguel Malpica. Está el doctor Freddy Gutiérrez, director del hospital, el doctor Carrasco, que me estaba diciendo, estudiado y graduado en Carabobo. En la universidad venezolana de Carabobo. ¿Dónde estudiaste? ¿En el hospital? En el hospital Carabobo, sí, señor. En el doctor Ángel Rarle. Ahí hice mi internado. El área de cirugía pediátrica, soy cirujano infantil. Y bueno, estamos para prestarle servicio a todo aquel que lo necesite. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 40 años. Un chamito, chico. 40 años, cirujano infantil. Te felicito, Carrasco. Y a todos los médicos, a todas las médicas de Venezuela, máxima moral, máxima honestidad, máxima profesionalidad. Vienen tiempos mejores para todos y todas, se los aseguro. Pero el amor de ustedes, el conocimiento de ustedes es vital para el pueblo, para la gente. Ustedes tienen en sus manos el poder del conocimiento para dar vida. Tú tienes en tus manos el poder de darle vida al niño y niña. Ah, qué cosa tan hermosa, de verdad. El corazón tiene que, bueno, ponerse muy sensible, arrugadito, sensible, cuando uno puede darle vida a los demás. Si uno que a veces se la da de recomendador, que llega alguien que tenga un dolor de la espalda y tú le dices, tómate tal cosa y haz tal ejercicio, ¿verdad? El venezolano es así. Ah, doctora Gutiérrez. El venezolano es así, le gusta estar recomendando a los demás. Mira, vale que he sentido un dolor por aquí, por este lado. ¿Por este lado? No. Yo tomo llantén con limón, si es por este lado. Si es por este lado, vas a tomar manzanilla sin limón. Y ya la gente queda curada, la cava. Bueno, gobernador, ¿qué me dice usted de este hospital? Bueno, presidente, muchísimas gracias, de verdad. Lo primero que le damos es las gracias a usted por haberse siempre metido en la salud. Oeña, presidente. Usted se ha convertido en el protector de la salud de Carabó. Y este es el ejemplo de los tantos que tenemos en el Estado para decir lo que estamos diciendo. Este era un hospital, presidente, que requería de un gran apoyo. Y lo que hemos visto aquí, bueno, no se hizo esperar. Yo apenas le dije a Magali, a la doctora Magali y a usted, inmediatamente llegaron los recursos, apoyaron. Y mire esta maravilla de hospital que tenemos hoy para poder atender a toda esa gran cantidad de personas que están en el eje oriental del Estado de Carabó. Es oriental, correcto. Esto atiende Mariara, San Joaquín, Huacara y también parte de Valencia en las varias especialidades que se tienen acá. Por aquí fue vecino el comandante Chávez, para aquí en Mariara. Ahí estuvo la casa donde vivió el comandante con su familia. San Joaquín, presidente. Saludos, pues. Vamos, fíjate, el problema, el tema principal, gobernador Lacaba, es que trabajemos como un solo gobierno. Trabajemos unidos. Y estimulemos mucho el amor de los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, de todo el personal de salud por su profesión. El amor, el amor. Bonito este afiche, ¿va, Silita? Bueno, estimular el amor, como le decía el doctor Carrasco, el doctor Freddy Gutiérrez, el doctor Amagali Gutiérrez. Estos son los quirófanos, presidente. Mire qué maravilla, tenemos dos quirófanos, el quirófano A y el quirófano B, con toda una serie de equipos muy modernos de última generación para poder saldar la deuda quirúrgica que tiene toda esta parte importante del Estado de Carabó. Lo que usted decía, presidente, todo el personal médico, los enfermeros, los camilleros de este hospital son unos patriotas y son personas comprometidas con su profesión. Aquí está el doctor David Tremarias, que es el cirujano de aquí del hospital. Tremarias, mira, Tremarias, ¿ese apellido de dónde viene? De ese ambiente de los aguaramos. Ajá. Sí. ¿Lo sabía? Sí, sí. Tremarias, te conozco. Sí. ¿Ah? ¿Ah? En el colegio San Pedro, donde yo estudié, estudié con los Tremarias. Eran varios hermanos, los Tremarias. ¿Ah? Sí, Eduardo y Juan Carlos. ¡Claro! ¿Tú eres cirujano? Sí, cirujano, sí. Correcto. Bueno, me alegra mucho que tengan esta sala de operaciones. Sí. La tengan en estas condiciones ya totalmente restaurada. Y ahora vamos a trabajar, ahora vamos a sacar esa deuda. Hay una deuda de operaciones, ¿verdad? Sí, sí, muy grande, pero ya vamos a hacerlo y estamos bien. Doctora Magalia, hay una deuda nacional que tenemos que pagar. Correcto. De operaciones. ¿Cómo está viendo tú eso? ¿Qué me puedes contar? No, con mucha expectativa y mucha esperanza porque realmente tenemos lo más importante que son los profesionales y la voluntad de hacerlo. Nosotros estamos invirtiendo ahorita en equipos nuevos como máquinas de anestesia, arco en C, intensificadores de imágenes, rayos X portátil para que el paciente no se mueva de su área quirúrgica y en tiempo real hacer un buen procedimiento quirúrgico. Correcto. Y ciertamente así la deuda se va a ir saldando poco a poco. Tienen que utilizar la ozonoterapia para la... ¿Ambilización de los centros de operación? ¿Ozonoterapia para la esterilización? ¿Tú le pones ozonoterapia a ese aire con el... ¿No lo sabías? Estás aprendiendo, ¿verdad? Los felicito, doctor Tremaria. Me da mucha alegría haberlo visto. Saludos a su familia, ¿oyó? Bueno, saludos a la familia. Que Dios me la bendiga. Sigan adelante. Tenemos que pagar la deuda de operaciones que se acumuló producto de la pandemia. Tenemos que ir a un plan especial, doctora. ¿Qué me dice el gobernador? Sí, aquí tenemos el otro quirófano, presidente. Y le repito, mire toda la cantidad de equipos que fueron recuperados, que fueron comprados, adquiridos, gracias al apoyo que usted nos ha dado. Hace algún... un par de semanas usted se recuerda que nos dio unos recursos para poder recuperar toda la cantidad de equipos que tenían que ser reparados en el sistema hospitalario. Y eso nos está poniendo, bueno, o nos está habilitando una gran cantidad de servicios que estaban cerrados y que ahorita van a poder... Doctor Freddy Gutiérrez, director... Doctor de este hospital de Huacara. Yo estudié... yo comencé mi carrera en la Universidad Rómulo Gallegos. Correcto. De la segunda corte y egresé a la Universidad Rómulo Gallegos. ¿De qué año te graduaste? En el 2003. ¿Qué especialidad has hecho? ¿Cómo? ¿Especialista? En MGE. Ajá, eso me gusta, correcto. Y ahora estás al frente de este hospital. De este hospital. ¿Cómo te sientes aquí al frente de este hospital? Bueno, mire, el día de hoy, bueno, dándole gracias a usted primeramente, a nuestro gobernador, nuestra ministra, nuestro alcalde Jován Castañeda, porque de verdad fue un proyecto que nació en el momento que yo visité este hospital. De verdad, porque yo vengo del distrito también, vengo de una cita. Y entonces, se dio el sueño, y aquí estamos materializándolo, gracias a usted, a pesar de las adversidades, de los bloqueos y de todo lo que puede existir. Y le puedo decir que este hospital ha dado la batalla, a pesar de la infraestructura que teníamos bastante deteriorada, nos adaptamos a la área de consultas externas. Y allí, durante el COVID, hemos dado la batalla, y aquí seguimos, y aquí estamos y seguiremos luchando por el trabajo. La clave es la buena gerencia. Así es. La buena gerencia es la supervisión permanente. Supervisar a toda hora. Así es. Tú, supervisar el hospital por dentro, cada área del hospital. Buscar soluciones, no dejar que se te acumulen los problemas. Buscar problemas que surgen, problemas que se resuelven. Y articularse a los comités de salud, a los consejos comunales. Punto, círculo, círculo, círculo. Es clave darle poder a los consejos comunales. Estén a tu lado. Y, bueno, mejorar las condiciones de trabajo de todo tu personal de salud. Es la clave. Es muy importante que los directores de hospitales, todos los directores de hospitales, doctora Magaly Gutiérrez, gobernador Rafael Acaba, todos los directores y directoras de hospitales estén en su tarea. En estos días vi, aquí está el ministro Alfred Nazaret, está mi esposa Cilia Flores, supercilita. Estuve viendo un reportaje muy bueno. Venezolana de televisión. Con el 1 por 10. Bueno, hemos ganado de todas, todas. El 1 por 10 es ganar, ganar. Hemos ganado porque se está haciendo buen periodismo en los medios públicos. Se dejó de hacer oficialismo. Se estaba haciendo oficialismo, una cosa aburridísima. Que es hablar y decir que todo está bien. Y es mentira. No, todo está bien. Muchas cosas tienen que cambiar. Y deben cambiar. Entonces, han hecho unos reportajes muy buenos. Y en estos días hicieron un reportaje relámpago. En un hospital, no voy a decir el nombre ahorita. Ponerlo. Un relámpago. Y comprobaron, la Cava, lo que denunció Pepe Rangel en el poliedro, el viernes pasado. Hace ya casi una semana. Ahora, comprobaron, la gente que decía, mira, Freddy. La gente decía, muy bueno el personal médico. Humanos, cariñosos, chéveres. Salvaron a mi marido. Salvaron a mi esposa. Salvaron a mi tío. Ajá, pero les cobraron. No, no, por el servicio no. Solo que me dieron una lista. Y bueno, yo pude pagarla. Pero, ¿qué será de la gente que no pudo pagarla? Así, Silvia. Decía la gente en el reportaje excelente que hicieron los excelentes periodistas de venezolanas de televisión. Están haciendo un periodismo de vanguardia. Como cinco o seis casos. De gente que estaba, ¿no? Allí en el hospital, acompañando a sus familiares. Todos habían pagado un kit que venden en la farmacia más cercana. ¿Qué habían pagado? Jeringas. Que un hospital no tenga jeringas. Cuando los dotamos, jeringas, gasa, alcohol, guantes y las medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. ¿Cuántos hospitales está ocurriendo eso? Eso debe dejar de ocurrir. Ya. Y nosotros tenemos que garantizar supervisión, inspección. Y tenemos que garantizar, reponer, bueno, estamos revisando todo lo que son los inventarios por hospital para que nuestro pueblo tenga salud gratuita, pública, universal y de calidad. Ahora, porque están los médicos, es lo más difícil, un médico cirujano como Tremaria, abre al paciente, lo opera, le arregla lo que tenga que arreglarle, lo cose, lo lleva y lo recupera. Eso es lo más difícil. Ahora, la jeringa, los guantes, el bisturí, entonces tiene que salir la gente a comprar con la plata que no tiene. Eso no puede ser, eso tenemos que arreglarlo. Y eso lo estamos nosotros visualizando con el 1x10 de buen gobierno, Freddy. Almacén y farmacia, en todos los hospitales. Un sistema, doctora Magali, un sistema que funcione, impecable. Que estamos pariendo, pariendo para importar por las medicinas, pariremos, pariremos. Y además articulado con el motor farmacéutico para que los sectores industriales que producen fármacos también se pongan las pilas a ayudar al pueblo de Venezuela. Así es. Cabe destacar también, comandante, que nosotros acá le hacemos, por lo menos tengo mi subdirectora, la doctora Giovanna, cuando yo estoy por la parte posterior ya está por la emergencia. Nosotros estamos al pendiente de lo que el paciente realmente requiere y decimos, bueno, tienes que ir al almacén, lo guiamos. Y estamos luchando, como dijo la doctora en una reunión, contra la indolencia. Tenemos que tener ese sentido, que tiene que dolernos nuestro pueblo, nuestro paciente, porque ellos vienen a nosotros a buscar un alivio. Entonces nosotros tenemos que demostrar nuestra ética profesional y brindar con humildad nuestro servicio. Como dicen, pa'lante, es pa' allá. Bueno, vamos pues, doctora Gutiérrez, niños y mujeres, adelante. Mujeres y niños, adelante. Gracias, Tremaría. Gracias. Bueno, sigamos adelante. ¿Quién es el conserje del hospital? Miren, 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 miren esto. Miren, miren esto. El hospital es el... Mira, el conserje del hospital, Freddy Gutiérrez, su director. No la llave. Ah, bueno, gobernador, seguimos adelante, entonces, en este proceso de entrega del renacimiento y reparación total del hospital Miguel Malpica. Bien pica, mal pica. Seguimos adelante, gobernador, por favor. Sí, presidente, bueno. Usted vive aquí y de verdad que nosotros no tenemos ninguna otra alternativa sino hacer lo que usted nos está mandando sobre el tema de la atención a nuestro pueblo. Un pueblo que, como decía el doctor Gutiérrez, viene aquí al hospital a recibir apoyo y a tener la esperanza que se va a curar cuando uno tiene una enfermedad. Soluciones, claro. Soluciones. Que me duele una cosa por aquí. Uno lo que quiere es que venga alguien y le diga, mijo, usted tiene esto, pero mira, aquí está la cura. La esperanza, pues. Presidente, y se lo dice una persona que es un paciente oncológico. Yo cuando a mí me dio el cáncer que me, bueno, casi me liquida, la esperanza la tenía yo en Cristo, nuestro Señor Redentor, y en el médico. Que son las personas que te dan la fuerza para vivir. Y entonces, bueno, es lo importante de tener médicos comprometidos. Que los tenemos, presidente, los tenemos. Correcto, correcto. La gran mayoría son personas comprometidas. Entonces, bueno, este, aquí estamos viendo Superbigote también. Llegó Aguacara Superbigote y nadie lo para. Superbigote anda por todo lado. Llegó Aguacara, llegó Superbigote Aguacara y nadie lo para. Esta es la sala de emergencia. Sí, presidente, otra de las zonas recuperadas del hospital, con todo el personal, con todas las personas que, bueno, que reciben aquí a la gente las 24 horas del día, presidente. Y bueno, esto también fue recuperado y puesto al pelo, como dicen. Así es, por ahí viene Silvia bochinchando por allá, Silita. Super Silita bochinchando. Con las doctoras allá, porque aquí lo que se respira es un ambiente, un espíritu de alegría, de hermandad, de solidaridad. En este proceso de entrega del renacimiento del hospital Miguel Malpica de Aguacara. Llegó Superbigote a Aguacara y a él nadie lo para. Vamos al grupo San Juan sale a parrandear. Zumbé, adelante con música. Ay, le, 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 ay, le, le, la. San Juan no duerme temprano, San Juan sale a parrandear. Es aquello que relumba de gado de aquella peña, son los hongos de bautista que me están haciendo señas. Malpica de Aguacara, el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Acompañado por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Alejandro Lacaba Evangelista. Y por la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez Viña. Malpica, acá en Aguacara, en el estado Carabobo, en este centro hospitalario, son atendidos 650 pacientes por día. Y se realizan más de 1.400 consultas por emergencia. Gracias a los trabajos de remodelación, el hospital contará con una emergencia totalmente equipada. Con servicios de traumatología, medicina interna, cirugía, urología, cirugía pediátrica, infectología, oftalmología, y traumachoque y consultorios con atención médica las 24 horas del día. Cuenta además con 10 camas para cirugía pediátrica, 24 camas para cirugía general, 11 para medicina interna, 5 para traumatología y 2 para infectología. También un área de consultas externas para tomar la atención. Un quirófano totalmente equipado, donde se tiene previsto realizar 1.440 intervenciones quirúrgicas, como cirugía general, traumatología, oftalmología y ginecología. El sistema del 1 por 10, también aplicado a la salud con las 3R. Punto NEPS, resistir, renacer y revolucionar. Las áreas rehabilitadas, quirófanos, recuperación, hospitalización, servicio de rayos X, cuarto de descanso de los médicos, el cuarto de aislamiento de COVID-19, área de nebuloterapia, trauma shop, área de preparación de medicamentos y los consultorios. El jefe de Estado venezolano, a esta hora, saludos. Saludos a todo el pueblo de Guacara, de Carabobo, de Venezuela. Yo quiero arrancar este acto de Jueves de Salud, haciendo un reconocimiento por los años de servicios prestados a la República Bolivariana de Venezuela. Este hombre que ustedes ven aquí es Julito Rodríguez, jefe de la misión cubana en Venezuela durante todos estos años. Desde el día que llegó hasta el día de hoy, en que entrega la batuta, victoriosa, en que entrega sus responsabilidades para servicio de nuestro pueblo. Este hombre que se vino como jefe, coordinador, para que médicos y médicas de Cuba y personal de salud se despliegue todos los días, visita casa por casa, barrio adentro, en la profundidad de los hogares, en la profundidad de la comunidad. Yo quiero entregar la condecoración Francisco de Miranda en reconocimiento a la labor de este hombre héroe de las batas blancas de Cuba en Venezuela. ¡Felicidades! Sí, por la Revolución Socialista. Querido presidente, queridas compañeras y compañeros de Carabobo, del equipo de su dirección. En primer lugar, nos da emoción, nos da espíritu de lucha y nos da un honor enorme recibir de manos de usted, comandante en jefe de la Revolución Bolivariana, esta alta condecoración, Francisco de Miranda. Lo hago también, no a modo personal, sino a nombre de los más de 257 mil cubanas y cubanos que han cumplido misión solidaria en esta hermana República Bolivariana. En Venezuela aprendimos a seguir la batalla, a seguir la revolución y a defender el socialismo por encima de las dificultades. Juro ante usted y ante su pueblo que donde quiera que estemos, nos sentiremos un revolucionario bolivariano, chavista, leal a Venezuela y a usted. Muchas gracias. Gracias. Ha sido el reconocimiento, la condecoración que ha recibido el doctor Julio García, la condecoración Francisco de Miranda por los años de servicio en nuestro país. ¿Tú llegaste a qué fecha? En marzo del 2018. Cuatro años aquí. Te tocó vivir intensamente la guerra económica del 2018, la guerra mundial contra Venezuela del 2019, 20. Te tocó vivir también el inicio de la recuperación 2021 y te vas 2022 y dejas el juego ganando. Dejas el juego ganando, Julito. Transmítele a la dirección de la Revolución Cubana nuestro agradecimiento. Al general de ejército Raúl Castro Ruz, al presidente Miguel Mario Díaz-Canel, nuestro agradecimiento por todo el apoyo para la salud del pueblo de Venezuela. Legado de Fidel, legado de Chávez, verdaderamente. Quiero agradecer al grupo Zumbé por su pieza. San Juan sale a parrandear. Zumbé, zumbé, zumbé. En el género golpe de San Millán, su director Alexis Bolívar. Alexis, bueno, mi saludo. De verdad me siento contento. La cava. De estar en Huacara con este calor que está pegando. Debe estar mínimo 32 grados, ¿verdad? ¿Qué me dicen los expertos? El alcalde Castañeda. Vamos a ver la palabra al alcalde, ¿vale? De Huacara. Este muchacho. Quítate la máscara, como dice la canción. Quítate la máscara, Castañeda. ¿Qué me dice, chico? Bueno, presidente. Primeramente, agradecerle en nombre del pueblo de Huacara por todo el esfuerzo que viene haciendo en materia de salud y por demostrarnos que ante las dificultades nadie se rinde. Usted ha sido una demostración de salir adelante, de crecernos y de superar cada obstáculo que se nos presenta. Saludo a nuestro gobernador y un saludo también muy especial para todos los médicos, médicas de la patria, de Venezuela y nuestro reconocimiento infinito porque estamos empezando ya el resurgimiento de tantas cosas buenas que vienen para nuestra patria. Desde acá, desde Huacara, cuente usted con el apoyo incondicional de todo su pueblo que lo quiere, que lo respalda y que no se va a rendir nunca. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en 28 grados, Joan Castañeda, nos recibiste en Huacara. Lo que pasa es que la humedad entonces te hace que el calor se te ponga más sabroso, pues. Porque el calor es sabroso. A mí me gusta el calor. Esos países que hace tanto frío que pasan 6, 8 meses, 20 grados bajo cero. No, eso es tremendo. Además, aquí tenemos al alcalde de Valencia, Julio César Fuenmayor. Julio César, mi saludo. Valencianos y valencianas. Igualmente está la alcaldesa del municipio, Los Guayos, Mervélis Moreno. Mervélis. ¿Cómo están Los Guayos? Bueno, mi saludo. Mi abrazo a Los Guayos. A Valencia y a todo Carabobo. Feliz de estar en Carabobo. Porque además, Ustedes saben que está pendiente El reto Guayquiquí. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, mis saludos a todos. También quiero recibir de manera oficial al nuevo jefe de las misiones cubanas en Venezuela, el doctor Rodrigo Rodríguez. Presente. Llega Rodrigo Rodríguez al frente, pues. Para seguir batallando. Al doctor Giovanni Peña, presidente de la fundación Barrio Adentro. 100% salud. También tenemos a varias diputadas. A las diputadas Belkis Gamboa, Blanca Rodríguez, Glamis García, Darly Cárdenas. ¿Dónde están las diputadas? Que no las veo. Bueno, eso es pura mujer diputada, pues, del Estado Carabobo, muchacha. Excelente. A Mervyn Maldonado, vicepresidente del socialismo en lo social y lo territorial y ministro del deporte y de la juventud. Al mayor general José Antonio Murga Batista, comandante de la Redi, central. Al general de división Luis Eduardo Bustamante Pernía, comandante de la Sodi, Carabobo. Al general de brigada José Rivero Astardo, comandante de la zona número 41 del Estado Carabobo, Guardia Nacional Bolivariana. Al contralmirante Gerson Buitrago, director del hospital naval doctor Francisco Ignardi de Puerto Cabello. A todos los médicos, médicas. Bueno, precisamente, en el uno por diez del buen gobierno, sigo llamando. Vamos a estar, mira, instalando el uno por diez. Nos dimos sesenta días hasta el veinte de julio para instalar el uno por diez del buen gobierno. Ustedes tienen dos vías. Una, inscribirse como uno por diez en el sistema patria. ¿Verdad? Ya hay un uno por diez que todos conocen, el uno por diez que utilizamos en las elecciones para ganar. Pero esto va mucho más allá del partido. Mucho más allá. Usted puede, en su comunidad, en el edificio que vive, en la cuadra que vive, organizar el uno por diez con familiares, amistades, vecinos. inscriben su uno por diez que puede ser uno por quince, uno por veinte. Lo inscribe. Y vamos trabajando la agenda concreta de acción de su cuadra, de su calle, de su comunidad. Esa es una vía de trabajo que ya está activada. Y en sesenta días vamos a tener un mapa claro del uno por diez que se ha inscrito a nivel nacional. pero hay otra que es la vía del VEN APP de la nueva aplicación, la nueva red social de Venezuela. Usted se mete, hay algo que dice hay línea cincuenta y ocho. En la línea cincuenta y ocho ingresa y pone la denuncia que quiera poner. Estaba hablando con el gobernador Lacaba. Bueno, ahí yo tengo, mira, aquí tengo los reportes. Estado por Estado. Yo recibo este reporte en la mañana al final de la tarde y luego a las doce de la noche recibo mi último reporte. Denuncias del pueblo. Y eso es donde lo sacaron, ¿vale? Ah, lo inventó Magali. Ustedes se inventan, chicas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos hoy, a esta hora, me acaban de dar el reporte, se han hecho setenta y cuatro denuncias nuevas. Hay cuatro denuncias nuevas en agua, salud, educación, gas, alumbrado, etc. Setenta y cuatro. Hoy, de estas setenta y cuatro, ya han sido atendidas y resueltas doce. y todas las demás están en proceso. Esto es muy importante. Hay denuncias de salud. Debemos atenderlas. Ya lo dije yo al llegar. Atender y resolver. Toda denuncia debe ser atendida y todas deben ser resueltas. Fíjense ustedes ayer. ¿Ustedes lo vieron el video? Yo le di el pase a la comuna de aquí del estado de Aragua, una comuna. Y ahí había un muchacho llamado Pimentel, la comuna Indio Arrangel, que queda en toda la autopista. Y Pimentel, yo lo veía raro, como que tuviera aquí un tarugo y hablaba con un tarugo y hablaba y hablaba y hablaba hasta que él se destapó y dijo, presidente, necesitamos su ayuda. Y yo digo, pero que te puedo ayudar, mijo, ayúdeme, pero en qué te puedo ayudar, Pimentel. Y Pimentel me dijo, es que usted tiene unas maquinarias aquí y las maquinarias que son de usted, o sea, del gobierno, del estado. Hay una persona allí que las alquila y cobra 60 dólares la hora y él multiplicó 60 dólares la hora por esto por esto, por aquello, por aquello. Se está metiendo como 10 mil dólares solo por esas maquinarias que son públicas. Fue valiente, Pimentel. Te felicito, Pimentel y a toda la comuna de Indio Rangel. ¿Qué hicimos? A las 6 de la mañana amaneció en el terreno el ministro de la Presidencia de la República, General Jorge Márquez y el ministro de Agricultura y Tierra, Castro Soteldo. Los envié para allá. Se reunieron a las 6 y media de la mañana, vieron la situación y en el terreno confirmaron la denuncia. Se estaba cometiendo el acto de corrupción más grande que se pueda cometer que era quitarle las maquinarias al pueblo y alquilársela por un pago allí. Yo he pedido que este caso sea llevado inmediatamente a la Fiscalía y actúe la justicia y haya justicia con los responsables directos de este caso que denunció Pimentel. Todos los casos tienen que ser atendidos y resueltos. Todos los casos. Y nosotros, bueno, unir al 1x10, unir a la comunidad, unir a las ciudadanas, a los ciudadanos. Baje su aplicación, ven a, bájenla, pónganlo en su teléfono, pónganlo en su tableta, pónganlo en su computadora en la casa. Si usted tiene una computadora en su casa, ponga ahí, llega a su casa más tranquila en la tarde-noche, pa, 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 bote de agua en tal sitio, problema de tal sitio, tal, todas las denuncias, todas, es la nueva forma del buen gobierno. Conectarnos directos con la realidad del pueblo y pasarle por encima a burócratas, a mentirosos, a farsantes y a corruptos. Y gobernar con la gente. Siempre con la gente. Bueno, vámonos directos hoy precisamente día de salud. Doctora Magali, yo quiero preguntarle cómo va el 1x10 en salud. ¿Qué me puede decir la ministra del Poder Popular para la Salud, presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sobre el funcionamiento en estos cinco días del 1x10 en el tema salud que está priorizado? Sí, presidente. Nosotros en cinco días hemos recibido hemos recibido 371 casos. Naguara, 371 casos de salud. Correcto. Nosotros hicimos una clasificación interna en nuestra sala de mando de control para remitirlos a las autoridades únicas de salud ya clasificados en casos comunitarios, casos de falta de insumos médicos, casos de infraestructura y casos individuales de personas que tal vez no han sido atendidas por el sistema. Bueno, tú lo dividiste en cuatro renglones. ¿Cómo se repite? Los casos que son comunitarios, que si hay un CDI cerrado, que si de repente hace falta una máquina o un aparato en un hospital o en un servicio. Eso es lo que tú has llamado casos comunitarios. Correcto. Segundo lugar. En el segundo lugar los insumos médicos. Cuando de repente hay fallas en algún insumo médico en específico, que no lo posee el hospital o que no se hace llegar al paciente aún teniéndolo en el hospital. ¿Y en tercer lugar? Infraestructura, infraestructura, que techos, paredes, pisos, filtraciones, de repente bombas de agua. ¿Y en cuarto lugar? Los casos individuales que fue aún... ¿Que están llegando? Están llegando, sí. ¿Necesito operarme de tal cosa? Necesito operarme, atención médico, necesito que me vea un cardiólogo, estoy en... Yo pido, yo pido, por favor, en esos casos individuales, cuando ya la gente se mete en el ven app, algunos le dicen ven app, otros ven app, y otros que hablan inglés le dicen ven pero es mejor en español, ven app, en inglés mejor no lo diga, dígalo en español, ven app, una persona que se mete y nos está escuchando ahorita, Magali, Márquez, nosotros atendemos en la presidencia centenares de casos de salud, centenares, salvamos vidas todos los días, gracias a Dios, porque solo gracias a Dios y a nuestro señor Jesucristo nosotros estamos en condiciones de apoyar y ayudar a la gente, yo te digo en este cuarto renglón, Magali, doctora Magali Gutiérrez, ministra de salud, con la ayuda de Márquez, en coordinación con Márquez, para que tú no te sientas atosigada, cuenta con mi apoyo personal, Magali, doctora Magali Gutiérrez, cuente con mi apoyo personal, para atender los casos de salud individuales que están llegando, porque cuando tú ya te metes en el ven a Pepe y dices tengo un dolor de tal cosa desde no sé cuándo, ya estás desesperado, ya lo que quieres que te llamen, ya lo que quieres que te digan vente para acá, ya lo que quieres que te vea un médico, y si es de operación que te operen, que te sanen, que te alivien, que te curen, eso no amerita retardo, amerita atención priorizada. Correcto. Me parece muy bien esas cuatro clasificaciones. ¿Cuántos casos me dijiste? 371. ¿Y cada, cuántos casos hay por los cuatro renglones que acabas de decir? Comunitarios, 110. Dentro de los comunitarios, presidente, también está el cobro ilegal, dentro de los individuales, perdón, está en el cobro ilegal del ejercicio de la medicina o exámenes que son gratuitos, presidente, dentro de los individuales. Los comunitarios vamos con 110, en el caso de insumos 78, 15 casos de infraestructura y 129 casos individuales. Correcto. De los cuales 64, de los 131, 64 ya están cerrados. Bueno, 20%. Vamos empezando. Esto tiene que ir mejorando. Esta es la nueva forma, la conexión directa del problema que usted tiene en su comunidad, en su familia. Directo su problema se convierte en una necesidad, se convierte en un derecho y se convierte en una solución. El 1 por 10 del buen gobierno. Vámonos directo al Estado Falcón, el vecino Estado Falcón, directamente a Coro, allá en la urbanización Cruz Verde. Allá está el gobernador Víctor Clar, Acompañado del doctor Jesús Oteicochea, Autoridad Única del Estado Falcón. Falta por aquí la persona que dirige la Clínica Popular, no veo el nombre aquí, no me lo pusieron. Vamos precisamente a la entrega de la Clínica Popular, Eliezer Canelón, totalmente recuperada y reparada. Adelante gobernador. Un saludo presidente Nicolás Maduro desde el Estado Falcón, municipio Miranda, parroquia San Antonio, desde el sector más popular que tiene el municipio Miranda, en la ciudad de Coro, aquí en Cruz Verde, donde usted presidente también ha estado para ratificar ese compromiso con el pueblo falconiano, hace cuatro años, en la victoria de aquel 2018, usted estuvo aquí, en el corazón de los sectores populares de la ciudad de Coro, del municipio Miranda, aquí, en este municipio, en esta parroquia, hoy estamos haciendo realidad posible, gracias a todo el apoyo, a toda la voluntad que hemos tenido de contar con su apoyo a nivel del Ministerio del Poder Popular para la Salud, del Gobierno Nacional Bolivariano, aquí también me acompaña la viceministra de la Reambulatoria Especializada y Comunal, nuestra compañera Yovicimar Rivas, el doctor Oticochea, nuestra directora de la Clínica Popular Especializada Eliezer Canelón, ya ahorita vamos también a conversar con ellos, pero es importante destacar presidente, que hoy estamos entregando una Clínica Popular Especializada, donde estamos contando con más de 54 espacios que tienen hoy, 37 servicios de los cuales por ejemplo destacamos pediatría, ginecostetricia, rayos X, cirugía, medicina familiar, odontología, quirófano, atención integral al paciente diabético, es la unidad que atiende el pie diabético en el estado Falcón y vale destacar presidente, que aquí también ahora contaremos con una sala de gestación para el plan de parto humanizado, vamos a tener sala de parto, sala de postparto, hospitalización, observación, rayos X, y laboratorios, así que presidente Nicolás Maduro, el impacto del cual nosotros estamos hablando en este momento supera los 215 mil habitantes, estamos hablando que además del municipio Miranda puede atender a 6 municipios más de nuestro estado Falcón para superar de manera directa en atención más de 200 mil habitantes, yo quisiera presidente mostrarle muy brevemente por ejemplo esta área que va a tener solo destinado para atender a nuestras mujeres después de dar a luz, estamos hablando de 10 camas solo para atender a nuestras mujeres recién paridas, aquí nosotros el Ministerio del Poder Popular para la Mujer ahora tiene una sala, un equipo especializado del plan parto humanizado, la Universidad Francisco de Miranda también tiene aulas desde el punto de vista académico para seguir impartiendo clases en esta clínica especializada que tiene ahora laboratorio rayos X todo lo necesario para tener una clínica especializada que este ambulatorio el ESER Canelón lo estamos llevando ahora a clínica especializada, aquí está con nosotros nuestra viceministra la compañera licenciada Joyce Imar Rivas que quisiera por supuesto también destaque algunos elementos específicos de todo el impacto que hoy gracias a todo su apoyo estamos haciendo realidad en el marco de esta ofensiva del buen gobierno y donde la salud es una prioridad que mejor ejemplo presidente que mostrar estos hechos estas obras que con su apoyo que con todo y cada uno de los esfuerzos nacionales y regionales y nuestro poder popular estamos haciendo posible nuestra compañera Joyce Imar Rivas bueno muy buenas tardes mi presidente saludos solidarios revolucionarios el día de hoy continuamos presidente enmarcando nuestra revolución y por supuesto dando resultados de sus instrucciones directas de las instrucciones de nuestra ministra Magaly Gutiérrez donde nos ha encomendado la tarea de fortalecer la atención de la red ambulatoria esta es una clínica señor presidente que está pasando de ser de un ambulatorio tipo 2 a clínica especializada tipo 2 cuenta con todos y cada uno de los elementos para poder garantizar la salud la fe la esperanza y por supuesto garantizar los resultados de la revolución bolivariana no es pequeña cosa señor presidente que después de más de 4 años de guerra económica y de tener 2 años de pandemia usted siga dando resultados usted siga dándole ese respaldo a todo el pueblo venezolano con salud con vida con todos los logros de la revolución sigue adelante nuestro presidente que aquí tiene un pueblo que lo respalda para seguir adelante un fuerte abrazo bueno presidente muy brevemente aquí está con nosotros la doctora Daniela Belisario que usted preguntaba por la directora de esta clínica popular aquí está con nosotros junto con el poder popular que también es vocera del comité de salud que nos acompaña igual el personal de enfermería estamos hablando de 95 compañeros médicos enfermeras trabajadores que elaboran aquí ahora en esta clínica y aquí está nuestra doctora Daniela Belisario que también forma parte de ese equipo médico joven profesional venezolano que va a seguir llevando adelante la salud gratuita y de calidad adelante presidente bueno correcto Víctor me alegra mucho que pongamos atención súper especial a todo el tema de salud fíjate estaba hablando acá con Rafael Lacaba el gobernador de Carabobo te manda saludos Víctor que si te vas a incorporar al concurso el baile del huaquiquí estamos practicando aquí mire el baile de huay 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 ya vamos a lanzarlo tú sabes que estamos en los 60 días de la prioridad el 1x10 del buen gobierno todo el mundo inscribiéndose en el sistema patria todo el mundo bajando ven up Y además tenemos tres prioridades que establecimos entre varias. Atendemos todas las denuncias, pero tenemos tres prioridades. Agua, educación y salud. Entonces tenemos que entrarle durísimo. Porque fíjate, nosotros enfrentamos muy bien la pandemia. Venezuela es ejemplo en el mundo. Ha sido reconocida ahora en la cumbre mundial de la Organización Mundial de la Salud a Venezuela como ejemplo en modelo de atención del COVID-19 a nivel mundial. Ejemplo en vacunación. Tenemos que poner el refuerzo. Levanten los brazos aquí, las manos, los que no se han puesto el refuerzo. Todos se han puesto el refuerzo. Por ahí recibí una denuncia de que una empresa privada, PharmaTodo, en un PharmaTodo no estaban poniendo el refuerzo. Llamó la atención pública del gerente general de PharmaTodo, porque nosotros permitimos que las farmacias privadas comenzaran a poner también las vacunas. Es necesario el refuerzo. Los científicos venezolanos establecieron que el refuerzo hay que ponerlo cuatro meses después de la última vacuna. Yo me lo puse cinco meses después. Ya me puse el refuerzo. Yo digo que hay que ponerse el refuerzo este año dos veces, por lo menos dos veces, para uno estar protegido frente al coronavirus. Ahora, luego que el coronavirus ya ha disminuido su impacto en la sociedad, han empezado a surgir los problemas de fondo. El que postergó un diagnóstico, una operación, ahora lo quiere hacer. Entonces tenemos que declarar una especie de emergencia sanitaria para atender todos los asuntos de salud profunda que tiene la ciudadanía. El pueblo de Venezuela, Víctor Clar, ¿cómo está esa declaratoria, cómo está esa acción de salud allí en el estado de Falcón? ¿Qué me puedes decir? Bueno, presidente, en el marco también de todo el trabajo que estamos haciendo en tiempo real con el uno por diez del buen gobierno, nosotros en caso de salud, los cuatro que hasta el momento hemos atendido por su lineamiento, por el puesto de comando presidencial, en coordinación con el puesto de comando regional, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez, los cuatro casos han sido atendidos y cerrados. Es decir, en caso de salud en este momento, en el estado de Falcón, uno por diez del buen gobierno, hemos atendido inmediato, de acuerdo a sus orientaciones, y cada uno de ellos ha sido resuelto. De igual manera, en la orientación que usted nos dice, un objetivo de ellos, presidente, es que, por ejemplo, este ambulatorio, que hoy pasa a ser clínica especializada, va a atender el plan quirúrgico nacional, que recientemente también comenzamos una extraordinaria jornada a nivel nacional, donde tuvimos más de doscientos setenta intervenciones. Ahora aquí vamos a tener otro quirófano, veinticuatro horas. Este impacta de manera directa en desconcentrar el hospital central del estado de Falcón, que hace vida aquí en Coro, y al mismo tiempo vamos a dar dieciséis especialidades. Estamos hablando también que podemos nosotros atender la deuda quirúrgica necesaria en otras demandas, que se pueden planificar ahora aquí de manera auxiliar. Es decir, en esa orientación que usted dice, a nivel de diagnóstico, a nivel de atenciones, a nivel quirúrgico, estos centros especializados, estas clínicas populares, estos ambulatorios ahora totalmente también ampliada su capacidad, reforzada su capacidad de atención, nos está permitiendo atender esa demanda que usted dice, después de la curva prioritaria, que también hemos tratado de manera exitosa, gracias a toda su conducción en materia de COVID en la pandemia, ahora, bueno, estamos nosotros en la emergencia que usted dice, priorizando que la salud, que la reambulatoria, presidente, es clave para fortalecer el sistema público y atender todas esas demandas de orden quirúrgico, también de orden de emergencia, y al mismo tiempo de acompañamiento y de especialidades que son clave en cada una de las comunidades. Más de 200 mil personas van a visitar aquí el punto y círculo de lo que estamos hablando, de esta clínica especializada. Va a ayudar, indudablemente, al servicio eficiente, a las mejoras inmediatas, y, por supuesto, también seguir trabajando la atención comunitaria, las áreas de salud integral comunitaria. Aquí estamos hablando de la área de salud comunitaria, y impacta en 57 comités de salud que hacen vida en el Pedro de Armas, que es la área de salud integral comunitaria. Es un ejercicio integral y estamos trabajándolo en todos los niveles. Los hospitales centrales, la reambulatoria y, sobre todo, el trabajo preventivo, que es también la misión barrio adentro y de la mano también, por supuesto, con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Seguro Social y lo que desde la gobernación y alcaldía, como un solo equipo de gobierno en salud, usted está ordenando, presidente, como máxima prioridad. Un aplauso desde aquí. Vamos a seguir adelante, Falcón. Ahora nos vamos a Yaracuy, otro estado cercano de acá del occidente del país. Allá en San Felipe está el gobernador, Julio Neón Heredia, junto al doctor Ramón Alfredo Trejo, autoridad única de salud, precisamente para proceder a entregar las obras del nuevo quirófano del hospital pediátrico Niño Jesús. Saludos, comandante presidente, en nombre del pueblo de Yaracuy y, en especial, del equipo de salud de nuestro estado. Estamos acá en el hospital pediátrico Niño Jesús. Este hospital pediátrico fue inaugurado en el 2011 por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, como un regalo al pueblo de Yaracuy y al pueblo centro-occidente, porque aquí atendemos población también de otros estados. Es una extraordinaria infraestructura de siete pisos. Me están acompañando en este momento nuestra directora, la doctora Zoraima Fuentes, también el director de ProSalud, el doctor Alfredo Trejo, y nuestro jefe del área quirúrgica y anestesiología, el doctor Asdrúbal Hernández. En el marco del 1x10, para el buen gobierno, mi comandante, estamos trabajando, preparados para atender todas las solicitudes desde el punto de vista quirúrgica. Por eso hemos hecho un inmenso esfuerzo junto a nuestros trabajadores y trabajadoras de este hospital, aplicando lo que usted nos dice, haciendo mucho con poco, hemos logrado rehabilitar cuatro quirófanos de este hospital, que son totalmente equipados en extraordinarias condiciones, igualmente el área de preanestesia, así como el área de recuperación. Yo lo voy a dejar con la doctora Zoraima Fuentes, para que dé unos datos importantes de todas las intervenciones quirúrgicas que llevamos a cabo y la morbilidad, es decir, la cantidad de pacientes que recibimos anualmente en este importante centro de salud, gracias a la revolución bolivariana. Buenas tardes, ciudadano presidente de la República. Desde Yaracuy, la doctora Zoraima Fuentes, pediatra, médico, presidente y director de este centro de salud. Para nosotros, pues, un inmenso placer demostrarle que con el esfuerzo y llevando los lineamientos del buen gobierno del 1x10, hemos desde acá, con nuestro equipo de trabajo, desarrollado una estructura interna para la remodelación de nuestros quirófanos para darle respuesta a nuestro pueblo en las intervenciones quirúrgicas de traumatología, cirugía pediátrica, otorrinolaringología, oftalmología, odontología, cirugía plástica, y estamos en unos proyectos, ¿verdad?, también involucrados con lo que es células madres, con el trabajo de escoliosis en el estado de Yaracuy. Es importante destacar que, aún en pandemia, nuestro hospital pediátrico se mantuvo trabajando en las áreas quirúrgicas, y aún cuando estábamos haciendo remodelaciones en nuestras áreas quirúrgicas, nunca se detuvo la respuesta a nuestro pueblo. La respuesta a nuestro pueblo, que además se lleva integralmente dentro de nuestro hospital, de una forma humanizada, donde involucramos la atención conjuntamente hacia los padres, en cuanto a lo que es la alimentación, incluso en ese trabajo en conjunto. Bueno, es importante señalar, mi comandante, que nosotros atendemos acá cerca de 30 mil pacientes al año en las distintas áreas. Debemos recordar que usted, en el año 2013, inauguró el área de traumatología. Este es un hospital que cuenta con una unidad de quemados, donde contamos con, dentro de la unidad de quemados, prácticamente un hospital dentro del hospital, porque tiene su propio quirófano, tiene unidad de cuidados intensivos, de cuidados intermedios. Pero también, usted en el 2015, mi comandante, usted inauguró aquí, con su presencia, nos dio el honor de visitar este centro de salud, la unidad de neonatología, donde también tenemos la unidad de cuidados intensivos dentro de esta área. Así que, aquí estamos, para seguir trabajando en pro de la salud de nuestro pueblo. También quiero decirle que aquí se hace un inmenso esfuerzo, para garantizarle todo lo que son los insumos que requieren nuestros pacientes. Le garantizamos, inclusive, la comida del paciente y la comida del acompañante, ya que es un hospital que, por su condición de que tenemos infantes, niños y niñas, siempre deben estar acompañados. Así que, cuente con este extraordinario equipo, que, debemos decir, es uno de los mejores equipos que tenemos en el estado de Yaracuy, con una extraordinaria mística de trabajo, para seguir cumpliendo con ese lineamiento que usted nos ha dado, como es el uno por diez para el buen gobierno, y dentro de las líneas estratégicas, garantizarle la salud a nuestro pueblo. Adelante, mi comandante. Yaracuy, Uyuyuy, Ayayay, Uyuyuy, allí está el Yaracuy, Yaracuy. Todo esto es una tierra heroica, sagrada. La tierra de Carabobo, la tierra de Yaracuy, la tierra de los caquetíos, Falcón, verdaderamente una belleza. Tenemos que nosotros articular, bien, 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 gobernador León Heredia, ministra, Magali, compañero vicepresidente de lo social, Usted tiene mucho trabajo, pero tiene la juventud y la fuerza para cumplir con todo. Usted no tiene derecho a dormir, oye. Tiene una gran responsabilidad. Gobernador Lacaba. Vamos a articular el uno por diez del buen gobierno, hospital por hospital. ¿Cómo se puede hacer eso? En primer lugar, de el Consejo de Inspectores Presidenciales, del Cuerpo de Inspectores Presidenciales, yo quiero designar un inspector secreto para cada hospital del país, que sea un inspector externo, que se articule a los comités de salud, a los consejos comunales, punto y circo, alrededor de todos los hospitales, y vayamos a meter el ojo, a hacer contraloría, y a apoyar, para que los hospitales renazcan, se fortalezcan, salgan adelante, resolvamos. Pero también hay que irle de frente a las mafias, porque de que existen, existen, en algunos, no digo en todos, no generalizo, no generalizo, pero existen, que llegan, le piden a los pacientes que compren las cosas afuera, y ellos, van al almacén, las retiran, y las venden por fuera. Existe, y lo hemos comprobado ya. Ya hay un grupo de personas que trabajaban en hospitales, procesadas en fiscalía, con las manos en la masa. Así que bueno, vamos a fondo, porque nosotros tenemos que construir un sistema público gratuito, de calidad y universal de salud, que sea ejemplo para el mundo. la mejor salud del mundo, tiene que construirse en el sistema público de Venezuela. Y así debe ser. Hay muchos entuertos, a veces, hay muchas dificultades, a veces, pero que hemos demostrado nosotros, los venezolanos y venezolanas, que hemos demostrado, fiereza, valentía, espíritu de lucha, en los años más difíciles, más duros, de agresiones, de amenazas, aquí nadie se rindió, y hoy por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, aquí nadie se rinde, aquí nadie se achicopala, aquí lo que vamos es pa'lante, y pa'lante es pa'lá, más nada. Fíjense ustedes, voy a ponerles un videíto, bien chévere, el caso Pimentel, el uno por diez, lo que me pasó ayer, saquen ustedes sus propias conclusiones, ya las personas involucradas, están en manos de la fiscalía, y debe haber justicia, vamos a hacer justicia, porque el pueblo merece respeto, el pueblo merece amor, el pueblo merece protección, vamos a ver este videíto, y este videíto lo vamos a sacar en todas las redes sociales, ¿de acuerdo? Cuatro minuticos, pónganle atención al video, adelante. Si tú eres vocero de la hacienda y de la comuna Indio Rangel, las maquinarias deberían estar en tu mano, ¿quién te impide acceder a las maquinarias? Dime nombre y apellido, denúnceme la persona. Bueno, mi señor presidente, quien no nos deja acceder a la maquinaria, es el coronel... peroso. Por favor que nos dé una respuesta sobre este asunto que Pimentel está planteando. Gracias Pimentel. Ahora, ten la seguridad que mañana a primera hora, al amanecer, el ministro de la presidencia, general Jorge Márquez, va a estar allá, atendiendo todos estos asuntos que tú me estás diciendo, para regularizar, arreglar, resolver, solucionar. Bueno, ahí está Castro Soteldo, también se activó Castro Soteldo. Aquí honrando su palabra, estamos en la comuna, dándole respuesta a la colectividad. Aquí le voy a pasar al compañero Ronald, que fue el vocero del día de ayer, para darle resultados de la reunión. Muchas gracias, mi presidente, por habernos atendido, aquí está el general Castro Soteldo, nos están atendiendo con la petición que le hicimos ayer, vinieron a impresionar, y ya nos están ayudando, agradecidos, mi señor presidente, con todo lo que está haciendo con la comuna, porque nosotros estamos con usted adelante, comuna o nada, mi señor presidente. Maricela. Muchísimas gracias a nuestro comandante, Nicolás Maduro Moro, y a todo este equipo organizativo, porque estamos produciendo para vencer, como es el llamado en el tema productivo. Muchísimas gracias, camarada presidente, y cuente con estos comuneros, que estamos rodilla en tierra con la revolución. Chave vive. ¿Cuánto sigue? ¿Cuánto sigue? ¿Cuánto sigue? ¿Cuánto sigue? Estamos muy agradecidos de que le hayan metido la mano a esta comuna, mi presidente, porque estos son los ojos de mi comandante Chávez, que él quería de esta comuna que fuera la mejor de Venezuela, y pienso que lo vamos a lograr en el futuro. Muchas gracias, presidente. Mi comandante Cantor Sostelmo, adelante. Bueno, presidente, honrando el compromiso que se adquirió el día de ayer, estamos incrementándole la superficie productiva a los muchachos, que tenían apenas un cuarto de hectárea, estamos subiendo el volumen de superficie, una parte de esa superficie la van a sembrar ellos con su familia, y el resto va a ser colectivo, colectivo, va a ser propiedad comunal y propiedad familiar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la mecanización, que ya definimos un esquema de cómo lo vamos a apoyar con la mecanización, va a ser un apoyo recíproco, nosotros vamos a poner la maquinaria, ellos nos van a apoyar con algunos consumibles, como el combustible, la grasa, el aceite, el tractor, los maquinistas, porque ellos tienen maquinistas también, que van a apoyar, y no le van a cobrar absolutamente nada. ¿Están montándole en su uno por diez? Sí, están activadísimos, están activadísimos, y el próximo lunes venimos a traerles los insumos, las herramientas, los implementos que solicitaron también, además de lo que había dicho Rómero, los implementos para apoyar a otros productores, o sea que aquí va a salir una jornada bien hermosa, y el general Márquez y mi persona vamos a estar supervisando, permanentemente los avances. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! 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 El que hace con amor las cosas, le salen bien. Y nosotros hacemos nuestro trabajo con amor. Le estaba preguntando al gobernador Rafael Lacaba, antes de terminar, con otra pieza del grupo ZUMBE, que se prepare ZUMBE, que se prepare ZUMBE, ¿cómo va la preparación del oncológico de Nahuanagua? ¿Cómo va, gobernador? ¿Qué me dice? Carabobo, atención. Bueno, presidente, de más queda decirle que este evento del oncológico de Nahuanagua, el oncológico doctor Miguel Pérez Carreño, creo, sin duda alguna, que por lo menos lo que va a hacer aquí en Carabobo, va a ser la obra más importante en materia de salud, de todos estos años, presidente. Miren, usted no sabe la cantidad de gente que todos los días nosotros tenemos que atender por el tema oncológico, sobre todo en materia de radioterapias. Cuando las personas, por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama, con cáncer de cuello uterino, que requieren radioterapia en el privado, son muy costosas. Y desgraciadamente, presidente, y como lo hemos hablado siempre con la ministra Magali, nosotros en el oncológico teníamos unos equipos que se dejaron perder por parte de una empresa privada, que era la que tenía el contrato de mantenimiento, y cuando llegaron las sanciones, y mucho antes inclusive, la gente tuvo una actitud verdaderamente desgraciada, si yo quisiera utilizar un término. Y esos equipos se perdieron. Gracias a la aprobación de los recursos por parte del presidente de la República con el convenio China-Venezuela, se van a traer ahora uno de los aceleradores lineales más modernos del planeta. Se va a traer un tomógrafo de 64 cortes para poder tener las condiciones exactas de las lesiones. Viene bomba de cobalto, todo el delineador facial, de todas las, digamos, el mapping, lo que llaman, para poder identificar los puntos de las radiaciones. El oncológico, presidente, se recuperó en su totalidad en los quirófanos, en las salas de quimioterapia, en toda la parte de hospitalización. Es un hospital que ha recibido, ¿verdad?, un gigantesco apoyo. Todo el tema de la climatización, presidente, más de 50 toneladas de aire acondicionado para todo este nuevo elemento radiológico que viene, va a ser de verdad un gran apoyo para todo el centro del país. Y fíjense lo que estamos desarrollando, presidente, que es una cosa muy importante. Mire, cuando a usted le piden una sesión de radioterapia, hay sesiones que pueden llegar a costar, presidente, 15 mil dólares. Una locura lo que cuesta eso. Entonces, aquí, en Insalud, y con la gente de la ministra Magali, nosotros estamos desarrollando una aplicación con un software que no va a permitir, presidente, ningún tipo de discrecionalidad respecto a la asignación de los cupos. Y eso va a tener un protocolo estricto para que no haya posibilidad, repito, de que ninguna persona que esté al frente de las citas o de la entrega, digamos, de los horarios para poder hacerse estas sesiones de radioterapia pueda ponerse a inventar cosas raras y no nos pase como el tema de la maquinaria que usted ayer denunció. Por eso es que estamos eliminando la discreción total de los funcionarios y de las, creo, 30 sesiones diarias que se pueden hacer, de los 30 pacientes diarios que se pueden atender, creo que estamos dejando uno solo, presidente, una sola cita diaria que la va a manejar entre la ministra y el gobernador para casos de urgencia que tienen que ser atendidos. De los 30 casos, uno solamente puede tener esa entrega discrecional bajo un estricto protocolo que también para poder entregar esa cita debe cumplirse. Así que yo estoy convencido, presidente, que usted lo va a venir a inaugurar muy pronto porque estamos hablando, ya los equipos están por salir de China, hemos hecho varias reuniones por videollamada con la empresa Meeco, si no me equivoco, la empresa china que está al frente de todo esto para poder recibir estos equipos de última generación para el oncológico Miguel Pérez Carreño de Nahuanagua. Y así poder, repito, saldar esa gran deuda de radioterapia con los pacientes oncológicos que se tiene en el Estado. Y si me permite otra conchita de ajo que le quiero decir, dejar aquí a todos los caraboveños, presidente, usted también autorizó después de la primera erogación de recursos que se hizo para los equipos, usted se acuerda que me dijo, vamos por partes, la cava, no puede ser todo un solo golpe, Bambini, primero una cosa, después la otra. El presidente también aprobó la construcción y la finalización de la terapia intensiva neonatal más grande del centro del país en el hospital Adolfo Princelara de Puerto Cabello con una capacidad de 35 cupos para niños en condición de neonato. Así que la salud, presidente, en Carabobo es y será siempre una prioridad y tendrá su protector en la presidencia de la República. ¡Cúmplase! Más nada, pues. Todo el apoyo a Carabobo, todo el apoyo a Rafael Evangelista La Cava, todo mi apoyo al pueblo de Carabobo. ¡Que viva Carabobo! ¡Que viva La Cava! ¡Que viva Superbigote! ¡Que viva! ¡Tambor! Gracias. Hasta la victoria siempre. Gracias. ¡Suscríbete al canal!